Lo primero que hacemos es ver cuáles módulos están cargados en el sistema. La idea es compilar un kernel a partir de los módulos que estén cargados actualmente. Verificamos que todos los módulos necesarios están cargados y en caso de requerir módulos adicionales para que se incluyan en el kernel, podemos cargarlos. Verificamos que el módulo se cargó. Ok, se cargó el módulo y ahora sí procedemos a generar el punto config. Para eso utilizamos la siguiente instrucción. Make local mod config. Esto genera un punto config a partir del config del kernel actual juntos con los módulos que estén cargados actualmente. Se nos preguntará funcionalidades nuevas del kernel. Respondemos según las necesidades de cada game. Esto generará el punto config. Hay que estar atentos porque pueden existir módulos que estén cargados, que no pertenezcan al kernel y van a ser notificados. Veamos. Aquí tenemos tres módulos que pertenecen a VirtualBox y que no pertenecen al kernel. Ok, ahora estamos listos para generar el kernel. Podemos elegir cualquiera de los métodos. Yo lo voy a hacer a lo debia. A partir de aquí ya el proceso de compilación es el proceso normal de compilación a lo debia. Esto ha sido todo.